Gracias. El Poder Judicial de la Ciudad de México, a través de su Instituto de Estudios Judiciales, les da la más cordial bienvenida a este su trigésimo segundo ciclo de conferencias de actualización judicial, cuyo principal objetivo es mantener la puerta abierta a la difusión del conocimiento. Agradecemos a todas y todos ustedes que se encuentren conectados. Sean bienvenidos. Para dar inicio a esta conferencia, esta tarde tendremos dentro del módulo de Derecho Penal la tercera y última conferencia titulada Análisis de algunas reformas necesarias para eficientar el sistema procesal penal acusatorio. Esta conferencia está a cargo del Dr. Ramón Alejandro Sentíez Carriles, magistrado de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. Y esta conferencia será moderada por el Dr. Arturo Eduardo García Salcedo, magistrado de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad de México, a quien se le concede el micrófono para la presentación formal del ponente. Adelante, magistrado. Muchas gracias, Jacobo. Agradezco al Instituto de Estudios Judiciales por esta oportunidad de moderar la conferencia del magistrado Sentíez Carriles. Le doy la más cordial bienvenida nuevamente a todo el público que nos sigue por esta transmisión. Y procedo a dar una síntesis curricular de nuestro ponente, el magistrado Ramón Alejandro Sentíez Carriles, quien cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, con maestría en Ciencias Penales, maestría en Ciencias Penales con especialización en Ciencias Jurídico Penal, maestría en Derecho de Amparo, doctorado en Ciencias Penales, doctorado en Derecho Constitucional, posgrado en Derecho Penal, Constitución y Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona, cuenta con la pasantía en el juicio oral por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la República de Chile, así como diversos cursos relativos al sistema acusatorio y juicio oral en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, habiendo contado con la certificación como capacitador de CETEC, tanto por experiencia como por examen. En su desarrollo profesional, nuestro ponente ha sido abogado postulante, agente del Ministerio Público, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ha sido secretario de Acuerdos, juez de paz, juez penal y actualmente magistrado ratificado en la sexta sala penal. Como actividades académicas, ha sido profesor en nivel maestría y doctorado, expositor y conferencista en múltiples foros judiciales y académicos, y cuenta con otras actividades como participación en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal para la elaboración del llamado nuevo Código Penal para el Distrito Federal. ha participado en la elaboración de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. Ha apoyado en la creación de diversos proyectos legislativos, así como en la creación del tipo penal de feminicidio en la Ciudad de México. Fue designado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para integrar el Consejo para la Implementación de la Reforma Constitucional en el Sistema Penal. Y sin más, le dejo a nuestro ponente el uso de la palabra, la palabra para que comience. Buenas tardes, muchas gracias magistrado. Buenas tardes a todos los presentes. Agradezco a la doctora Marielena Ramírez Sánchez, directora general del Instituto de Estudios Judiciales, la oportunidad de poder estar con ustedes en esta plática, así como el magistrado Arturo Eduardo García Salcedo, para estar al mismo tiempo. Bueno, el tema que nos ocupa, dice análisis, pero más que el análisis, son visualizar algunas reformas que son necesarias para eficientar el sistema procesal penal acusatorio. Esto hay que partir de la idea, pues, de que han transcurrido siete años desde que el sistema penal acusatorio inició su vigencia en esta ciudad respecto de delitos culposos, imperseguibles por querella o acto equivalente, así como seis años desde su vigencia en torno al resto de los delitos, ya esto entrando en operación de 6 de junio de 2016. En este lapso, muchos han criticado a un llamado, entre comillas, nuevo sistema, siendo de las más destacables, aquellos que lo consideran una puerta giratoria para quienes cometen conductas delictivas y que existe una actuación deficiente por parte de sus operadores. Entonces, en este respecto, es necesario para poder entender qué reformas queremos para este sistema. Tendremos que partir de la idea. A ver. Puedo compartir. Compartir. Ya se ve, ¿verdad? Nos debemos preguntar qué es lo que queremos de las reformas, porque habría varias formas de tener esta opción. La primera sería, ¿queremos retomar un verdadero sistema acusatorio? Ah, necesitamos un tipo de reformas. Ahora, ¿queremos únicamente las reformas para eficientar el actual sistema de justicia? Ah, pues también necesitamos determinadas reformas. ¿O queremos estas reformas para adecuar nuestro sistema a nuestra realidad social? Que en términos coloquiales lo han llamado tropicalizarlo. También es un tipo de reformas. O si lo queremos para corregir deficiencias o establecer conceptos esenciales. En ese tenor, tenemos que visualizar qué es lo que queremos. Ahora, para retomar un verdadero sistema acusatorio, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos para un verdadero sistema acusatorio? Bueno, en un sistema acusatorio puro, todos los delitos, todos los delitos, absolutamente todos, son perseguibles por querella. Esto tiene que tener un soporte para que tenga viabilidad. Esto que se necesita, necesita que la acción penal la puedan ejercer de distintas formas. Necesitamos cuatro tipos de acusadores, que sería el acusador público, el acusador privado, el acusador particular y el acusador popular. Estas figuras nos van a poder ayudar a establecer que los delitos, que todos serían de querella, que puedan ser perseguibles de alguna manera. Lo que es el acusador público, pues es el tradicional que conocemos, de alguna manera está más inmerso en nuestro sistema, que es el agente del Ministerio Público, hoy fiscal. El acusador privado va en términos hacia los delitos que transgreden el honor o conceptos particulares de las personas. El acusador particular es el que tiene la amplitud para poder establecer esa potestad del ejercicio de la acción penal de manera más amplia. Y el acusador popular lo que observa son delitos básicamente de lesa humanidad. Entonces, bajo esta óptica, cualquiera de los intervinientes, cualquiera de estos acusadores puede solicitar y ejercer la acción penal comparecer ante un juez para judicializar en su caso algún tema y no nada más directamente hacia lo que sería el imputado. Bajo este orden de ideas, pues cualquiera puede, bajo un concepto de ser un delito de querella, puede judicializarlo. ¿Sí? Otro de los conceptos para un verdadero sistema acusatorio. La presión, como media cautelar, solo se impone bajo los estándares internacionales. Peligro de fuga, posible ocultamiento de pruebas, peligro de agresión a testigos, peligro de agresión a los ofendidos. Sin olvidar que en algunas latitudes, todos, todos los sujetos que son sometidos a la potestad de un juez que tienen derecho a obtener una libertad a través de un concepto que sería la obtención de una fianza. ¿Esto qué pasa? Estos son los estándares internacionales. Si bien es cierto nuestro código sí retoma algunos de estos conceptos para poder limitarla, sin embargo, tenemos tema con la prisión preventiva oficiosa y, bueno, pues ya viene a trastocar estos estándares internacionales. Esta sería propiamente las bases de un sistema acusatorio, en grosso modo. ¿Sí? El Ministerio Público, si lo vemos como un concepto amplio, El Ministerio Público es esencialmente acusador. En un sistema acusatorio, la policía es la encargada de la investigación. El Estado renuncia completamente al Estado. No le interesa conocer la verdad legal o histórica. Únicamente esclarece los hechos. No le interesa readaptar o resocializar al sentenciado o los conceptos que se quieran manejar. Solo lo reinserta. Y no le interesa sancionar al delincuente. Procura que no quede impune. ¿Esto qué viene a ser? Pues básicamente, ese es un verdadero sistema acusatorio. El Estado ya no toma. ¿Por qué? Porque cree en la recomposición del tejido social afectado. Ya no tenemos inmersos, que aquí nosotros tenemos actualmente todavía una mezcla muy sui generis, de la protección de bienes jurídicos para la tutela bajo los tipos penales. Sí tenemos esta parte, pero en realidad lo que nos atañe ya en este sistema es la recomposición del tejido social afectado. Bajo ese orden de ideas, lo que tenemos, el Estado ya no me interesa que alguien se le sancione, porque esa recomposición se puede dar a través de distintos medios. Y estos medios son los que van a ayudar y establecer que este sistema funcione, porque el Estado ya no asume esa rectoría. Que claro, aquí no tenemos tanto problema, porque si bien es cierto, México tiene sus firmados varios tratados internacionales que nos obligan y que son la base para poder establecer lo que es el Yus Puniendi, y el Yus Puniendi que tenemos para poder ver la posibilidad de que un Estado sea democrático y de derecho y respetuoso de los derechos humanos, es el que nos va a dar el parámetro para que nuestro sistema, con un sistema acusatorio puro, sí seamos un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos. Porque esa es la calificación propiamente como un estándar internacional que se le da a los Estados. Si tú quieres ver en un Estado si es democrático y de derecho y respetuoso de los derechos humanos, tú tienes que visualizar su sistema de justicia, en este caso el penal. Bajo este orden de ideas, tú puedes ver si este Estado es respetuoso de esos derechos. Si es un Estado donde, por ejemplo, en la parte Yus Puniendi del legislador, de la parte legislativa, ellos tienen la obligación dentro de las características que tienen que hacer tipos cerrados, en la medida de lo posible, en las conductas definidas, penas definidas, etcétera. Si ellos pusieran en este concepto, no sé, el que transgrede el orden será sancionado duramente, pues ese es un tipo abierto, indefinido, y entonces nos dejaría ver que no es un Estado democrático y de derecho. En el sistema acusatorio puro no tendría ese problema por los tratados que México tiene en este efecto y bajo ese concepto puede incorporarlo sin transgredir los mismos ordenamientos de carácter internacional. Ok, para estas reformas, ¿qué es lo que requerimos en esta reforma? Requerimos que todos los delitos sean perseguibles por querella de paro. Sería una transformación esos delitos. Establecer los distintos tipos de acusadores en nuestros ordenamientos legales. Que todos los delitos admitan el derecho a la libertad o restringirla solo bajo estándares internacionales, eliminando la prisión preventiva oficiosa. Limitar funciones y facultades del fiscal, porque no olvidemos que en nuestro sistema el Ministerio Público tiene esa dualidad. Tanto investiga como es parte en los juicios, esto nos da la cuestión de que en algunas otras latitudes un sistema acusatorio puro, la policía completamente es la que investiga y únicamente el Ministerio Público es la parte. Por eso digo que aquí habría que limitarlo completamente para poder establecer una reforma de esta naturaleza y aperturar los distintos mecanismos de salidas alternas y anticipadas, creando más y adecuando los ordenamientos para que sean de mayor acceso y alcance. Bajo esta óptica, esas serían propiamente las reformas que se necesitarían para incursionar en un verdadero sistema acusatorio, que trae consecuencias muy complejas por como está estructurado nuestro país, sí, pero tampoco transgrederíamos algunos de los tratados internacionales, al contrario, entraríamos dentro de este sistema con una protección aún más garantista. Indiscutiblemente, ¿pierde cierta rectoría y controla el Estado de esto? Sí, sí lo tiene. Ahora, esas son las reformas para ese tenor. Ahora, si lo que queremos es para eficientar el sistema penal, ah, bueno, estas reformas serían, existen tópicos que es necesario adecuar a efecto de poder hacer más ágiles los procedimientos. Caso concreto, en la Constitución existe la oportunidad de crear dos tipos de salidas anticipadas al proceso, de las cuales sólo se ha incorporado en nuestra legislación una de ellas. En nuestro sistema, únicamente utilizamos, y que es la salida mayor que se tiene de este sistema, es el llamado juicio abreviado. Sin embargo, esto se ha tomado porque no olvidemos que la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales fue una conformación que se hizo de varios estudiosos, pero con distintas orientaciones. esto que trajo como consecuencia que a veces las diferencias o incorporaciones que tiene nuestro código están sesgadas o a veces nos cuesta trabajo entenderlas porque en realidad son figuras de un sistema acusatorio puro, pero no las hemos sabido aterrizar y plasmar en nuestros ordenamientos para que sea mucho más amplio. Paso a explicar esa parte. En el caso del juicio abreviado, su fundamento esencial constitucional está en la fracción séptima del apartado A del artículo 20 constitucional que dice, Leo, una vez iniciado el proceso penal siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Punto. Esa es la idea primaria. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación, fíjense que aquí habla de la participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia. Si se dan cuenta aquí hay un punto y seguido, ahí termina la estructura de esa primera idea. Segunda parte de ese mismo, la ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. si se dan cuenta aquí tenemos dos figuras que de repente la gente dice bueno, es que hubo un error del legislador. No, no, no hay un error. En realidad es una, hay un error en la redacción, pero es muy distinto la participación de la responsabilidad. Yo acepto que participé en la comisión de un delito, más no acepto que soy responsable. Yo participé y puede ser que diga es bajo un supuesto de una causa de anticolicidad, hubo una legítima defensa, o si participé pero yo no sabía esto. Una responsabilidad es, sí, sí, yo lo hice y yo lo quería hacer. Lice y llanamente, admito mi responsabilidad. Estos dos supuestos dan, dan la distinción a dos tipos de juicio, que en este caso, en este, aprovechando la constitución, se pudieran llegar a plasmar. ¿Sí? ¿Qué vemos? En uno acepta su participación y en otro su responsabilidad. Existen dos tipos de juicio que uno se llamaría abreviado y el otro simplificado. ¿Sí? En el juicio abreviado, que es el reconocimiento de participación, acepta los medios de prueba, acepta medios de prueba, existe valoración directa de la prueba y puede ser sentencia condenatoria o absolutoria y no existe ninguna disminución de la pena. En el juicio simplificado, reconocimiento de responsabilidad, no admite medio de prueba, solo permite valoración indirecta, debe ser sentencia condenatoria y existe una disminución de la pena. cuando vemos el artículo 20 constitucional, lo vuelvo a retomar, cuando habla de la participación, no le da ningún beneficio de disminución de pena, por eso después de la parte final que dice sentencia, dice la ley en los dos, en los tres últimos renglones, la ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad, en ese concepto sí me da la oportunidad de 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 una disminución, cuando yo estoy aceptando esa responsabilidad, tengo la opción de que se me como beneficio me disminuyan la pena, en el otro no, yo acepto mi participación y quiero un juicio rápido, un juicio abreviado, existen medios de prueba y puede ser una sentencia condenatoria y absolutoria, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una mezcla y no obstante que está el dispositivo constitucional, nada más establecimos el abreviado y esa redacción es, incluso se retoman figuras del modelo chileno, por eso es que hacen las distinciones, de ahí es que digan, no, es que el legislador entendió una participación y responsabilidad, no, no, no se confundió, te doy ese beneficio cuando admitas responsabilidad, cuando únicamente admitas participación, te doy la posibilidad de un juicio más sencillo y que puedes terminar de acuerdo a tus intereses si es que así lo consideras. es necesario realizar un análisis comparativo respecto de figuras similares que existen en otras latitudes, como dije en Chile, en el que existe tanto el procedimiento abreviado como el simplificado, incluso en Chile existe otro que se llama monitorio, pero bueno, todavía ya no tengo tanto el sustento constitucional como en estos casos, pero también son figuras que se pueden incorporar para despersonalizar el sistema, tal vez no ahorita, sino va siendo progresivamente y a futuro. En los que decir de Mauricio Dulce y Julio, ambos tipos de procedimientos se sustentan en la lógica de la negociación y el consenso de un sistema acusatorio. Comparte, y el consenso, es decir, comparte naturaleza, puesto que operan sobre la base de reconocer un espacio de negociación y consenso entre el fiscal y el imputado bajo la hipótesis de admisión de responsabilidad del imputado. Esto tiene mucha coherencia para la recomposición del tejido social, porque en esto el Estado renuncia a imponer una pena, ¿por qué? Porque al tener salidas anticipadas, alternas, perdón, pues no es necesario que le impongas una pena. El Estado dice, ok, no le vamos a poner una pena, que nosotros lo traducimos en nuestra Constitución como aquella que dice, procurar que no quede impune. Claro, procuras que no quede impune porque no le vas a imponer una pena, solamente es culpable al que le impusiste una sentencia condenatoria y una pena. Bajo esa óptica, por eso es que procuras que no quede impune. En términos generales, el juicio abreviado permite realizar la valoración de la prueba y por tanto individualizar la pena, que es una facultad mayor para el juez, que es lo que distingue en el simplificado. El mismo autor en comento nos dice que a partir de la confesión el sistema está en condiciones de dictar una sentencia sin necesidad de realizar una audiencia de juicio. Es un procedimiento mucho más rápido y más concreto. ¿Sí? Dicha sentencia será normalmente condenatoria, pero puede ser absolutoria, ya que en la base de estos procedimientos está la idea de que el consenso suprime la necesidad de presentar medio de prueba. Por ello, no es necesario realizar una audiencia de juicio para dictarla y por lo mismo se exige muy poca evidencia adicional e incluso en algunos casos ninguna para llegar a tal resultado. En esta lógica, los jueces tienen escaso poder de control de la evidencia o antecedentes. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad ya más viable de poder emitir una sentencia más adecuada. Aquí nuestro sistema es o te vas a juicio y vamos a ver si eres absolutamente inocente o en un abreviado, pero de todas maneras te voy a poner una sanción y a veces lo hacen por obtener un sustitutivo o un beneficio, pero ya de una manera rápida, más no porque les interese admitir esa responsabilidad, porque no te están dando la oportunidad de otra natural, de otro tipo de juicio. ¿Sí? Por tanto, a partir de este breve análisis comparativo se sugiere incorporar a nuestro sistema mexicano el procedimiento simplificado que ya tiene el sustento constitucional adecuando el juicio abreviado precisamente para evitar el riesgo de condenas erróneas y bajo la posibilidad de desahogo y valoración de prueba, así como de individualizar la pena para que el juez no sea un espectador y un verificador de esas constancias. ¿Sí? Ahora, otras reformas necesarias para este tema pues es ampliar las salidas anticipadas, mayor número de tipos penales que sean perseguibles por querella de parte. Ahora, referente, relativo a a las reformas necesarias para adecuar nuestro sistema a nuestra realidad social que sería como dije coloquialmente tropicalizarlo. Dicen, dentro de esta gama de alternativas centremos nuestra atención en el procedimiento abreviado, mismo que en la práctica ha tenido un grado de aceptación óptimo pues porque es el único. ¿Sí? Sin embargo, ¿cuáles son los aspectos técnicos cuya reforma convendrá realizar en torno a esta figura? ¿Aquí qué se requiere? Necesitamos aquí necesitamos básicamente que haya una disminución de la pena con criterios definidos o que proceda también pudiera ser nada más muy aventurado pero incluso a solicitud del imputado. Esto sabemos que la experiencia con algunos otros estados que empezaron a incorporar antes de la reforma constitucional este tipo de sistema y se le dio el control a las partes hubo gran problema pues pues diría hasta por corrupción había como que cierto recelo de los operadores que decían que se estaba pervirtiendo el sistema sin embargo pues no podemos darnos por una cuestión de esta naturaleza estar evitando esto y dar el absoluto y totalmente el control ¿por qué? porque lo que estás haciendo estás reflejando que esa potestad para la acción penal la tenga el Ministerio Público y si bien es cierto existen este tipo de salidas la perviertes al no dejar que opere funcionalmente ahora esto de la pena pues también tiene que tener un criterio más objetivo nosotros como juzgadores para imponer una sanción tenemos lo que se llama dosimetría legal la dosimetría legal nos da los los lineamientos que tenemos que tener para poder imponer una sanción por ejemplo en los delitos dolosos necesitamos aparte del 410 en el Código Nacional lo pongo con el Código Penal el 70 y el 72 si necesitamos un delito culposo tenemos que ver 70, 72 y el mayor o menor cuidado que debía tener la persona si necesitamos ante un delito tentado tenemos el 70 el 72 y la mayor aproximación al momento consumativo si tenemos servidores públicos tenemos el 70 el 72 y las diferentes categorías respecto de los estadios de los servidores públicos como pueden ser la categoría la antigüedad el puesto el nivel etcétera y así tenemos esas categorías entonces en el juicio abreviado para una imposición de una disminución de pena podemos tener cierta dosimetría del legal guardando sus diferencias con lo que es las facultades del órgano jurisdiccional para poder hacer esa disminución de pena y que no sea nada más acierto en este caso a decir de la fiscalía y bajo los criterios que tiene que establecer el mismo fiscal segundo punto definir si se van otorgar o no los sustitutivos penales y el beneficio de la suspensión condicional del proceso de prueba antes de que el imputado acepte el juicio abreviado esto es darle una certeza usted no tiene derecho a un sustitutivo usted no tiene derecho a una suspensión condicional del proceso para que pues para que tenga todo el panorama amplio de si debe o no puede acceder a este tipo de salidas que es lo que pasa en la práctica pues tenemos varias apelaciones en los juicios abreviados porque el sujeto dice es que yo no sabía que no iba a tener derecho o no tenía la oportunidad de poder acceder etcétera que es lo que trae como consecuencia pues cierta indefinición si lo estamos valga de nuevo la expresión tropicalizando pues si podemos establecer si tiene o no tiene derecho esa es una inercia muy definida es así como ah no mira yo te lo mantengo en secreto y tú te lo juegas si quieres o no quieres el procedimiento entonces yo creo que si lo estamos tropicalizando para poderle darle mayor viabilidad bueno lo podemos hacer limitar punto siguiente limitar o en su caso ampliar las facultades del juez respecto de las reglas del concurso aquí pudiera ser hasta de la pena pero bajo ciertos parámetros en algunas otras latitudes cuando se establecen este tipo de disminuciones se le da la potestad al juez que bajo las consideraciones de esa dosimetría legal el que cierra el rango de punibilidad lo establece el ministerio público aquí el ministerio público ojo lo que está haciendo es agarrar retomar una facultad del legislativo que es el que le va a dar la punibilidad y el juez encuentra con esa dosimetría la pena pero para poder hacer la punición respecto de de esa sanción que le está abriendo el ministerio público es decir tiene mucho mayor viabilidad para poder establecerla ya no nada más es un verificador y establecer si el juez va o no a valorar la prueba de manera amplia este es otro como el de la reforma constitucional del concepto constitucional que mencioné hace unos momentos en donde el artículo 201 fracción tercera inciso E del código nacional de procedimientos penales señala acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el ministerio público aquí tenemos un gran problema parece que nada más es un verificador y no tiene esa valoración porque en temas muy definidos como reparación del daño el sentenciado pudiera llegar a decir eso es lo que tienes para poderme juzgar ah bueno yo me someto y que me juzgues con esos datos que tienes y bajo esta óptica pues si tú con eso acreditas una reparación del daño pues adelante sin embargo pues entramos en una inercia de confusiones en ese tenor y nos cuesta trabajo por eso digo que tendríamos que reformular además de las anteriores se requieren otras reformas tales como ampliar la posibilidad de la participación de la acción penal por particulares digo actualmente son delitos con pena no privativa pena alternativa o hasta tres años de prisión como límite indiscutiblemente por las sanciones que tienen las punibilidades que tienen nuestros tipos penales pues en realidad está muy limitado y lo que puede llegar a dar viabilidad para una figura de estas tendría que darle pauta para una gran gama de delitos bajo esta orden pues si tendríamos que darle entrada ya aceptó el legislador que existiera esta acción penal por particulares pues podríamos ampliarla ya tropicalizando esto y sexto compactarlo adecuar algunas audiencias como podría ser la de lectura y explicación de sentencia en la práctica tenemos varias audiencias tienen su razón de ser pero fallo individualización de sanciones y lectura y explicación de sentencia que nos da como pauta que son tres sentencias tienen diferencia en los tiempos esto va colapsando el sistema podemos hacer un engrane para poderlas compactar algunas de ellas y poder entrar directamente en abreviar alguna de estas tres entonces estas podrían ser reformas que nos den como posibilidad el poder válgale tropicalizar nuestro sistema en ese sentido ahora otro tipo de reformas como dije es corregir deficiencias o establecer conceptos esenciales la gama de reformas para superar deficiencias aquí en este caso es muy amplia nuestro código tenemos graves problemas y solo me refería a algunos supuestos como son es necesario establecer quienes pueden y tienen derecho a apelar y bajo qué supuestos aquí el legislador nos da un precepto un artículo que es el 467 del código nacional de procedimientos penales y nos dice los casos de las resoluciones que pueden ser apelables sin embargo nos aplica otro que es el 459 en donde nos dicen los supuestos de las víctimas cuándo pueden apelar estoy consciente de que hay jurisprudencia en este tenor y ya tenemos definido para poder establecer esto pero si tenemos que podríamos tener cierta claridad de quiénes son los que pueden interponer estos recursos si el ofendido le estamos dando la misma opción que tiene el imputado en una igualdad de circunstancias según dicen las exposiciones la exposición de motivos bueno pues también se le podría dar en este sentido porque se empezó a crecer en la práctica que incluso no sé el juicio la determinación de no vinculación que en realidad no tenía el derecho de interponer el recurso de apelación porque se tiene que sujetar a los lineamientos del 459 y luego ya hay jurisprudencia definida para esto ya nos quita el problema pero sin embargo no está establecido para los demás operadores para el asesor jurídico tendríamos que visualizar cuáles son las posibilidades reales que cada uno de ellos tiene y para en ese tenor sí poder establecer qué es lo que se pretende quién si vamos todos tienen derecho a interponer el recurso de apelación contra todas las determinaciones pues que se ponga en ese sentido pero si queremos hacerlo un poquito más finito y de acuerdo a lo que pudiera ser su generación de intereses ah no pues por supuesto que tenemos que diferenciar incluso también tenemos que diferenciar el tema de los agravios los agravios es una parte muy técnica cuando hablamos de la defensa incluso hablamos que es una es un binomio en donde hay una parte técnica y una parte material la material la llega a producir el imputado y la técnica el defensor sin embargo el imputado o el sentenciado tiene derecho a interponer el recurso de apelación y sin embargo bajo ese orden de ideas le requerimos conceptos técnicos y no tenemos algún dispositivo que vamos pudiera decir cuando interponga una apelación el sentenciado o el imputado dale vista al defensor para que formule agravios o no sé hacer algún algún engranaje para que tenga viabilidad y tenga lógica este tipo de conceptos de lo contrario pues nada más parece como que le exigimos cierta carga técnica y sin sin tenerlo ¿no? Establecer de forma literal aquí otra de las reformas y me parece esencial y toral para nosotros es establecer de forma literal el recurso de nulidad o casación en nuestro código este recurso no existe de una manera nominada en nuestro código nacional de procedimientos penales sin embargo si se contempla el mismo en el capítulo de apelación en los sistemas acusatorios existe un recurso que se llama nulidad la nulidad es verificar lo que sería el error improcedendo y el error inudicando error en el proceso o error en la sentencia y la casación lleva estos dos conceptos más la figura del sobreseguimiento como señalé hace unos momentos nuestro código fue elaborado por varios estudiosos académicos en donde incorporaron figuras y la mezclaron si uno lee la parte de la apelación lo relativo a la apelación en el código nacional de procedimientos penales la verdad es que tiene una serie de supuestos que están muy revueltos en cuanto a quererlo entender ¿por qué? porque en un sistema acusatorio si existe la apelación pero la apelación es para resoluciones antes de la sentencia todas las resoluciones que se emiten antes de la sentencia son apelables y en su caso revocables o la figura que el recurso que le quieran conceder el legislador pero la apelación no es para la resolución definitiva llámese sentencia la la apelación no funciona para esto ¿por qué? porque los sistemas acusatorios el son son procedimientos un instanciales ¿por qué? por los principios que rigen esta misma naturaleza si no tenemos que aceptar que la segunda instancia tiene los mismos principios y bueno ya lo dijo la corte ¿no? vamos hasta la inmediación la tenemos directamente hasta con el televisor ¿no? o con los videos y yo creo que eso tiene ahí un concepto muy un poco de de ciertas reflexiones pero no tenemos esa misma viabilidad por eso es que la valoración de la prueba es diversa una bueno acabo de ver una jurisprudencia que salió la semana pasada ya respecto de la prueba circunstancial aplicable para nuestro sistema no sé ya es es toda una reflexión que hay que hacer al respecto porque este sistema está estructurado al ser acusatorio tiene que tener el soporte de una sana crítica porque es la inmersión directa y objetiva de los datos de las de las pruebas que ante él se desahogan esos medios de prueba que fueron llevados ante él él tiene la oportunidad bajo ciertos conceptos más lo que pudiera ser las máximas de las experiencias reflejadas con un conocimiento científico y reglas de la lógica me van a dar el parámetro de desarrollarlo no es como la prueba circunstancial tradicional donde la verdad conocida me lleva a la que se busca y el enlace lógico natural que me lleva a poder establecer no aquí en este caso es muy distinto bajo ese concepto no tiene cabida un recurso de apelación en un en un procedimiento de en una sentencia definitiva existe una mala praxis en lo tocante a los alcances del recurso de apelación ya que este permite o sea la apelación me permite confirmar revocar o modificar sin embargo en la casación más no reponer el procedimiento o sea nuestro código lo permite pues este propio este es propio de la nulidad o casación la reposición del procedimiento aunque nuestra legislación mezcla dichos recursos mencionándolo únicamente como recurso de apelación el contenido del recurso de nulidad o casación puede apreciarse a partir del artículo 480 ¿qué pasa? si ustedes dan lectura a su código nacional hasta el artículo 479 vamos a encontrar el contenido lógico de lo que es la apelación hasta ahí nos queda totalmente un recurso nulidad que es propio de un sistema acusatorio yo lo que verifico como segunda instancia es si hay un error en el proceso o un error en la sentencia o incluso una causa de sobreseguimiento esto que nos da como pauta que yo veo si hay un error en el proceso repongo el procedimiento ya sea ante el mismo tribunal o ante uno diverso dependiendo la nulidad que esté produciendo y cuando veo una una transgresión en la sentencia repongo el procedimiento para que se dicte la resolución bajo ese concepto o bajo ciertos estándares el sobreseguimiento la nulidad entonces que hace es verificar el error en procedendo y el error en yudicando si bajo ese concepto es como puedo establecer ese recurso nulidad lo vamos a ver dentro de nuestro propio código a partir del 4 artículo 480 fíjense pongo la redacción dice el artículo 480 a partir de ahí nada más le falta al legislador que hubiera puesto ahí recurso de nulidad o de casación más bien dice el 480 cuando el recurso de apelación se interponga por violaciones graves al debido proceso su finalidad será examinar que la sentencia se haya emitido sobre base de un proceso sin violación de derechos de las partes y determinar si corresponde cuando resulte estrictamente necesario ordenar la reposición de actos procesales en los que se hayan violado derechos fundamentales que es lo que sucede el legislador ya los puso directamente a partir de aquí tú interpones el recurso de apelación no para que te confirmen modifiquen una resolución o la revoquen no no es cuando el recurso se interponga por violaciones graves su finalidad será esta este es el recurso nulidad así está este es un recurso nulidad pero le faltó ponerle nombre a la legisladora ahí sin embargo está dentro de los estándares de la apelación pero cualquier litigante o cualquier este interviniente con derecho a apelar pudiera interponer la apelación bajo los efectos del artículo 480 y tendría que ser no para confirmar modificar o revocar una sentencia sino para reponer dice el 481 interpuesto el recurso por violaciones graves no podrán invocarse nuevas causales de reposición del procedimiento y aquí viene lo que lo que sea la reparación de oficio de esas violaciones el 482 ya nos da las causas de reposición por ejemplo cuando en la tramitación de la audiencia de juicio oral o en el dictado de la sentencia aquí nos dice error in procedendo o error injudicando si hubieran infringido derechos fundamentales asegurados por la constitución las leyes que de ella emanen y los tratados segundo cuando no se desahoguen las pruebas que fueron admitidas legalmente no se desahoguen conforme a las disposiciones previstas y vienen toda la gama de las posibilidades que hay para reponer el procedimiento bajo ese concepto ese es un recurso en nulidad digo que ahí ya tiene una secuencia lógica el código nada más que le falta poner el nombre y ahora nosotros parece que estamos mezclando y cuando se nos ocurre se les ocurre pues mezclamos estos conceptos y esas figuras a partir del 480 son del recurso de nulidad no tienen tanta cabida en lo que sería la apelación 480 y vienen las reglas de cómo se puede cómo se hace la reposición si el mismo tribunal diferente tribunal y dice causas por medicar o revocar la sentencia será causa de nulidad de la sentencia la transgresión a una norma de fondo que implique una violación en un derecho fundamental etcétera la prueba esta me parece de las más importantes la prueba es respecto del recurso de de nulidad bueno de casación el legislador lo puso para esos supuestos más no lo puso para el supuesto tan tan tajante de la de la apelación esa posibilidad de las pruebas está en ese sentido porque ya nos dice podrán ofrecerse medios de prueba cuando el recurso se fundamenta en un defecto del proceso es decir para el recurso de casación y se discuta la forma en que fue llevado un acto en contraposición a lo señalado en las actuaciones error inyudicando o en el acto de registro del debate o en la sentencia error inyudicando error inprocedendo y error inyudicando este primer párrafo es para estos conceptos párrafo segundo también es admisible la prueba propuesta por el imputado incluso relacionado con la determinación de los hechos que se discuten cuando sea indispensable para sustentar a la grave que se formule por supuesto porque tiene que ver para lo que pudiera ser ese error en el proceso o error en la sentencia indiscutiblemente si no no tendría lógica si yo estoy pidiendo que se modifique confirme o revoque una sentencia no tendría que poder ofrecer una prueba tendente a un error de otra naturaleza que los supuestos que me marca el 480 entonces ya no tiene lógica esa ofrecimiento dice el código de prueba o de medio de prueba en realidad medio de prueba y dice la parte las partes podrán ofrecer medio de prueba esencial para resolver el fondo del reclamo solo cuando tengan el carácter de superveniente ahí está el sobreseguimiento esa es la parte fundamental la parte de las pruebas que viene de un recurso de nulidad está establecida para poder tener esa distinción por eso digo que como una reforma para corregir estos errores es que se le ponga verdaderamente el título ya tenemos la legislación ahora ya nada más falta ponerle los nombres otro de los temas también muy amplios es quién tiene derecho a la adhesión y bajo qué supuestos en segunda instancia bueno hay un el recurso de apelación se puede interponer dicen por adhesión pero la adhesión si lo queremos pensar que es una palabra que no tiene contenido tan jurídico sino nada más yo me adhiero al que interpuso el recurso pues entonces tendríamos que aceptar que es una doble oportunidad que tienes de interponer una apelación ay se me fue en la primer plazo y entonces lo interpongo en el segundo claro que no que es la figura de la adhesión tiene su raíz en lo que pudiera ser los conceptos generales del derecho donde lo podemos ver en lo que sirve la adhesión muy 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 palpable en la ley de amparo en la ley de amparo dice artículo 182 la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico y que subsiste el acto reclamado podrán presentar el amparo en forma adhesiva qué pasa en la práctica de repente vemos que el sentenciado interpone la apelación y luego el defensor se adhiere entonces como que dirías bueno el defensor se está adhiriendo a los a los a los razonamientos para los del juez o está a favor del sentenciado o lo hace la víctima y el ministerio público se adhiere o lo hace el asesor y esa esa falta de precisión es porque no se ha establecido de manera textual en el código decir la adhesión es para estos conceptos bajo esa óptica entonces sí la adhesión ya tendría cierta lógica bueno son son muy amplias toda esta serie de reformas que habría que hacer algunas correcciones en ese tenor de nuestros ordenamientos pero bueno pues nada más quería dejar constancia de algunas de ellas y pues les quedo a sus órdenes muchísimas gracias a todos bien agradecemos al magistrado Sentíez Carles esta exposición pero nos faltan dos etapas antes de entrar a la fase de preguntas pues veo con detenimiento la exposición me parece muy interesante esta reforma de observar desde distintas ópticas las propuestas para mejorar el sistema y tenemos alguna preguntita inicialmente para nuestro compañero magistrado en el sentido de que dice dictada la vinculación sería oportuno fijar un plazo para que el ministerio público se pronuncie sobre el procedimiento abreviado o simplificado con la idea de que sea abreviado o simplificado para agilizar el procedimiento yo creo que sí sería parte de esa inercia lo tenemos hasta antes del auto de apertura con una sana lógica que sería toda la oportunidad de hacerlo y la verdad es que ya es cuando ya todos de alguna manera ya dirían las palabras coloquiales ya se descartaron ya sabemos de qué se trata y tal vez ya entra la reflexión pero la verdad es que para que pueda ser más eficiente el sistema yo creo que tendríamos que acortarlo y poderle dar la posibilidad tal vez para el simplificado pudiera ser primariamente en donde de entrada diga bueno es que sí quiero yo admito mi responsabilidad lo ponemos para que seguimos con todas las etapas y el abreviado pudiera quedar hasta la parte hasta antes del auto de apertura judicial como una opinión muy bien también en relación al procedimiento abreviado en qué beneficiaría para eficientar el procedimiento abreviado que la ley dijera que se pague la reparación y no que se garantice indiscutiblemente lo que pasa es que este sistema procura netamente es ese relativo a la reparación del daño y como habla de planes de reparación del daño e incluso los conceptos que incluso son muy vagos porque el único concepto que tenemos definido respecto de la oposición fundada de la víctima es en el abreviado y nos deja entre la suspensión y entre los acuerdos reparatorios nos queda un poco de indefinición que tenemos que retomar esta figura para poder darle contenido ¿qué pasaría? pues si necesitamos verdaderamente darle la posibilidad de estructurar ese plan pero bajo ciertos lineamientos que garanticen su cumplimiento bien dos más vamos a hacer de acuerdo al número de participantes que se queden nos seguimos con preguntas y respuestas si es que no nos abandona desde el punto de vista la reforma constitucional desde su punto de vista la reforma constitucional en materia penal ha tenido los resultados esperados a 14 años de su implementación en las primeras entidades y a 6 años en todo el país yo creo que cumple uno de los propósitos fundamentales y una de las exigencias primarias que era que las personas pudieran ser escuchadas por el juez el problema es que como en cualquier campo o sea si uno quisiera no sé educación personalizada necesitamos muchos maestros si necesitamos queremos una atención médica personalizada igual necesitamos muchos médicos aquí se necesita una estructura mayor y darle oportunidad a que todos funcionen y vamos el trabajo de lo que serían de manera hablando para no hablar en primera persona sino de los jueces de control o jueces de tribunales del juiciamiento pues indiscutiblemente que es una carga muy fuerte mental entonces si se requiere mayor tiempo para que sea dividido entre mucho más autoridades y tengan la oportunidad de de que ser más cercano a la gente pero yo creo que ha cumplido sus metas que la gente tal vez de repente hay reclamos porque dicen oye pero porque está la persona ya en libertad no olvidemos que el sistema acusatorio tiene otra tendencia no es todos en la cárcel nos pregunta también Axel Yobardo Maldonado Contreras si se podría andar más sobre el tema de incompatibilidades de la prueba presuncional también llamada circunstancial con el sistema procesal penal acusatorio adversarial en el juicio si claro con mucho gusto la circunstancia es que este modelo no es nada más transformarnos a una valoración ahora de una sana crítica porque el modelo es de visión directa en donde la autoridad por eso es que cambian y aquí no tenemos las llamadas medios perfeccionadores de la prueba porque son los que te iban a dar la categoría de perfeccionar esa prueba es decir yo en un sistema circunstancial en una prueba de esta naturaleza yo no podía decir esto es verde sino porque bajo este concepto tengo que establecer los puntos de unión y de encuentro para poder decir derivado de esto de aquello de este punto y del otro me da la conclusión de esto y esto me da la posibilidad de entender qué es lo que pasa en estas en estas cuestiones para dilucidar una verdad histórica en ese sistema no la sana crítica viene obviamente con conceptos muy definidos y viene un punto fundamental que son las máximas de la experiencia del juez que intervienen de una manera que es aquí hay cuidado o sea es esa parte tanto objetiva como subjetiva que tiene no nada más es el conocimiento que yo tengo por eso es que los estándares de prueba en el otro debe haber prueba plena para poder comprobar en el otro yo tengo una inercia de más allá de toda duda razonable esos estándares en los sistemas acusatorios nosotros adquirimos el de más allá de toda duda razonable sin embargo en otros sistemas puede ser la más allá de cualquier valoración en contrario o más allá de cualquier concepto subjetivo que pueda distorsionar el contenido de lo que se está afirmando estos tipos de valoraciones que tenemos nosotros escogimos el de más allá de toda duda razonable en donde interviene ese concepto del juez por eso digo que se llega a contradecir con esos principios con lo que sería el tribunal de alzada para poder confirmar modificar o revocar una resolución porque yo no estoy no tengo no voy a determinarle no es que esta prueba estuvo mal enlazada no estuvo mal en la circunstancia modificativa para poder reengrasar en bonar tal vez lo que estás haciendo tiene una diferencia toral en una es únicamente puedo hacer las presunciones o determinaciones de lo que yo afirmo con base en ciertas pruebas y en el otro tengo la categorización de poder establecer los conceptos a través de ciertas máximas para poder definir lo que yo voy a dar como concepto y que me va me va a ser como una un visor de de control que no hay ninguna duda en respecto de lo que estoy afirmando muy bien tenemos muchas preguntas más pero por cuestión de tiempo vamos a tener que confluir aquí la plática no sin antes agradecer a todos los que nos escuchan por conectarse y participar en esta conferencia muchísimas gracias y quiero aprovechar para invitarles a los asistentes a que sigan con este ciclo de conferencias vigésimo segundo por parte de la actualización judicial que imparte nuestro instituto de estudios judiciales para la próxima plática tendremos la conferencia titulada el papel de las y los jueces de ejecución en contexto de emergencia con la ponente licenciada Luz Eloisa Martínez Salazar defensora pública del estado de Tamaulipas muchísimas gracias por habernos acompañado tengan todos muy buena tarde hasta luego muchas gracias